Queridos hermanos, hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Una vez culminada la misión que el Padre le había encargado en el mundo, Jesús el Cristo regresa al Padre habiendo sometido el poder del mal mediante su entrega amorosa en la cruz y Él continúa presente en su iglesia. Ya que Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. La ascensión no es la desaparición de Cristo de este mundo ni la vuelta al estado anterior a su venida, sino la instauración de una nueva forma de presencia en el mundo como cabeza de un cuerpo que es la iglesia. En los miembros de la iglesia está Cristo presente y continúa su misión en el mundo con el fin de llegar a través de ellos a todo el mundo. La iglesia, por tanto, se debe al mundo y existe para que Cristo viva en plenitud en ella y en todo el mundo y todo el mundo pueda llegar a creer por ella. En la iglesia se tiene que reproducir la plenitud de la vida y de la gracia que la humanidad entera está llamada a vivir. En el Evangelio de Saluteo que hemos escuchado, Cristo envía a sus apóstoles, discípulos, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, está enviada a que todos sean discípulos de Cristo y esa misión la realiza mediante la enseñanza y el bautismo. Queridos, a veces pareciera que no hemos entendido del todo, no hemos entendido bien y bautizamos, pero en muchas oportunidades, sin hacer que sean discípulos de Cristo, es decir, que aprendan el estilo de vida que Cristo vivió. Esta es una misión que nos supera y por ello, tenemos que confiar en la presencia de Cristo y en la iglesia. Como el Señor dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Nuestra misión está acompañada y presidida y en realidad la misión de Cristo, de la que nosotros somos instrumentos. podemos entender entonces que en esta fiesta de la ascensión se celebra la jornada mundial de las comunicaciones sociales y este año la 54ª jornada. La iglesia existe para comunicar al mundo un mensaje, mejor aún, el mensaje de los mensajes, que es la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado. No se puede comunicar un mensaje sin contar hoy con los medios de comunicación social, ya que vivimos en un mundo hipercomunicado, aunque siempre bien formado y menos aún formado. Este año el Papa Francisco nos envía un mensaje hermoso que tiene como lo conductor la necesidad que tenemos los seres humanos de historias, narraciones, relatos, ya que según el Papa, el hombre es un narrador. Todos recordamos historias que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres, que nos han enseñado a vivir y que seguramente han marcado nuestra vida. Entre todas las historias, destaca la historia de las historias, que es la que nos cuenta la Biblia. La gran historia de amor entre Dios y la humanidad. Y la Biblia tiene como centro a Jesús, que es el que lleva a plenitud el amor de Dios a los hombres. Jesús, con su vida de amor y entrega hasta la muerte, tejió en este mundo una gran historia que todo seguidor suyo, todo cristiano, queremos de alguna forma reproducir. Queridos, si amamos a Cristo, el deseo de nuestro corazón será tejer una historia como la suya, una historia de abnegación, de gratuidad, de entrega, de amor desinteresado, de honestidad, de verdad, de servicio a los demás, aunque sea oculto, sin muchas propagandas, aunque ni siquiera siempre se logre reconocimiento y agradecimiento. Más bien, los verdaderos seguidores de Cristo sufren como Él muchas veces desprecios y rechazos. Pero quien ama a Cristo, lo que desea es tejer una historia como la suya en este mundo. Hoy, agradecemos a tantas personas que en Bolivia han tejido historias de esfuerzo y entrega en el mundo de las comunicaciones sociales. No voy a nombrar a nadie porque podría olvidar a algunos, pero cada uno recuerda a aquellos que han sido sus guías en interpretar e informar lo que pasa en el país con objetividad, con verdad, con valentía y con decisión. Hemos tenido personas que se la han jugado y han sido valientes, que han transmitido la verdad en los medios de comunicación. Verdaderos ejemplos de historia, historias tejidas de forma intrépida, con honestidad y coraje al mismo tiempo. No recordamos hoy a quien solo ha tejido historia de búsqueda en el interés personal o aquel de hacer negocio con los medios de comunicación, aquellos que de escasos compromisos con la verdad están más en la búsqueda de poder y con nula responsabilidad. Esos no serán nunca recordados y esas historias que también existen no tejen nada bueno. Son puro tejido deshilachado, podríamos decir hoy. son solamente informes, pero aquello cuánto mal hace. El Papa Francisco en su mensaje denuncia cuando dice en los telares de la comunicación en lugar de relatos constructivos son aglutinante de los lazos sociales y del tejido cultural. se fabrican noticias destructivas y provocativas que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia. Queridos hermanos, qué importante es servir a la verdad. Hermanos de los medios de comunicación aunque traigan problemas en ustedes están o en sus manos están muchas cosas que debemos saber y conocer. Porque en esto de tejer historias cada vida es una historia tejida y puede parecerse a la de Cristo o a la de las grandes personas o pueden ser simplemente destructivas y no tejer nada más que el mal. Y al comentar y reflexionar con ustedes estoy recordando las historias tejidas en estos días por los actores del mundo del poder con los hilos viejos de las actitudes de siempre como es el robo la corrupción el abuso de poder el narcotráfico el aprovechamiento del poder para beneficios personales es hora de decir con toda claridad que esas historias no van por el camino de Cristo son contradictorias con la historia de Cristo nuestro maestro ese es el camino ese no es el camino para ir al cielo ni tampoco para la construcción de una sociedad humana fraterna y justa es hora de decir basta a esas historias de muerte que no tejen la historia humana de una forma que esté a la altura de la dignidad del ser humano queridos hermanos en este momento pienso también en el Beni en Trinidad recogiendo el dolor la tristeza y la impotencia que viven estos días esos amados hermanos venianos particularmente en Trinidad las historias de corrupción matan la esperanza del pueblo boliviano y en muchas oportunidades también nos hacen dudar de la bondad del ser humano y de su capacidad para colaborar en la historia de la salvación en la que Dios nos ha llamado a ser sus colaboradores no colaboremos a tejer historias de odio y desesperanza sino seamos colaboradores tejedores de historias de amor y confianza en Dios y en el ser humano Dios les bendiga en este día y siempre especialmente en el día en los que se dedica a la comunicación social que Dios nos proteja y que Dios siempre nos acompañe así sea en el ser humano nos proteja en el ser humano y que Dios nos proteja